Durante meses se habló sobre la conformación de un batallón de voluntarios en la región de Donetsk, que lleva el nombre de Bogdan Melnitsky, integrado por ex prisioneros de guerra ucranianos que manifestaban su deseo de combatir contra el régimen de Volodymyr Zelensky. Tienen un estado de ánimo de pelea, están listos y ya se encuentran en primera línea en el frente de batalla, combatiendo a favor de Rusia en las regiones de Donetsk y Zaporizhia. Los detalles a continuación. Es un hecho que el batallón ruso, que lleva el nombre de Bogdan Melnitsky, formado por ex prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas de Ucrania, se desplegó en el frente para participar en las hostilidades contra las unidades militares del gobierno de Kiev. El batallón se ha convertido en parte de una unidad militar más grande y muy reconocida, llamada Kaskad, con sede en la autoproclamada Pro-Rusa República Popular de Donetsk, en el este de Ucrania. La unidad está formada aproximadamente por unos 200 efectivos reentrenados en diferentes áreas de combate, a decir, armamento y tiro, táctica y estrategia, medicina de combate y manejo del estrés. Ya se encuentran operando en la línea del frente, en la región del Donbass, en el este de Ucrania. Las operaciones del batallón están siendo dirigidas por Víctor Krivchamsky, portador del distintivo de llamada Kirik, miembro del grupo táctico de combate operativo Kaskad. La unidad Kaskad es reconocida por las operaciones que ha realizado en la región enfrentando a las Fuerzas Militares Ucranianas. Aunque el batallón tiene apenas días de haber sido desplegado, ya ha tenido cruces de fuego con las Fuerzas Militares Ucranianas. No han faltado escaramuzas y combate cerrado en las afueras de Bahamut, ciudad que también es conocida con el nombre de Artemivsk. La unidad Kaskad, que se convierte en la madre nodriza del batallón Bogdan, ha estado muy activa en las zonas en donde ha habido combates muy intensos alrededor de Abdibka con tropas rusas que han estado bastante exigidas. Las fuentes de inteligencia indican que el batallón está operando con fuerza y estrategia, superando cada obstáculo en su camino. Su objetivo es liberar a su pueblo y poner fin a la opresión que han experimentado. A medida que se adentran en el campo de batalla, su determinación es evidente en cada paso que dan. El combate en la región es intenso y arriesgado, pero el batallón de voluntarios ex prisioneros no se inmuta. Avanzan con valentía, apoyándose mutuamente y enfrentando al enemigo con determinación. Son conscientes de que esta batalla no solo es por ellos, sino por todos aquellos que han sufrido en manos del gobierno títere de Volodymyr Zelensky. El nombre del batallón hace referencia a Bogdan Melsnysky, que fue un hitman de los cosacos de Zaporilla en el hitmanato cosaco que lideró el levantamiento de 1648 contra la Slachta, la alta nobleza de la mancomunidad polaco-dituana, con el objetivo de alejar a los cosacos de la influencia polaca. Melsnysky se alió con los tártaros de Crimea y con el zar Alejo I de Rusia, lo que condujo a la incorporación cosaca al zarato ruso. Ahora parece una ironía, pero Melsnysky es una de las figuras centrales del nacionalismo ucraniano. De vuelta al presente, los ex prisioneros de guerra fueron reclutados por las fuerzas rusas. Después de ser capturados en combate, se les ofreció la opción de unirse al ejército ruso o ser enviados a campos de prisioneros. El batallón es voluntario, nadie obliga a nadie a ir a la guerra, puede seguir sentados en prisión y esperar un intercambio. Todos los ex militares ucranianos que han expresado su deseo de firmar un contrato con el Ministerio de Defensa ruso, se someten a los controles correspondientes para verificar sus antecedentes. Puesto que todo el proceso es oficial, en primer término reciben la ciudadanía rusa, luego de lo cual firman un contrato con el Ministerio de Defensa y parten hacia un complejo de instalaciones militares para su reentrenamiento. Son los propios ex militares ucranianos los que sostienen de forma vehemente que van a luchar por la liberación de su país de las manos de Volodymyr Zelensky y sostienen que los rusos son reconocidos como parte de su pueblo. Es común escuchar a los exprisioneros expresiones como, ya hemos prestado juramento al pueblo ucraniano, pero no lo hemos traicionado, y el pueblo ucraniano es ahora rehén del régimen criminal de Kiev y debe ser liberado. Los miembros del nuevo batallón expresan que permanecerán siempre con el pueblo ruso por que son hermanos. El pueblo ucraniano y el pueblo ruso son un todo. No tenemos diferencias, tenemos la misma fe y tenemos las mismas tradiciones. La existencia del primer batallón formado por exprisioneros de guerra es indudable. El Instituto para el Estudio de la Guerra confirmó que, al movilizar exprisioneros de guerra ucranianos y reclutar a ucranianos que viven en regiones ocupadas, Rusia está aumentando su fuerza de combate sin tener que arriesgarse a las implicaciones de llevar a cabo una movilización general. Hay un dato resaltante, y es que los combatientes del batallón Bogdan no fueron desplegados como parte de una unidad militar rusa convencional, sino que pasan a ser una de varias unidades no regulares que no se adhieren a la estructura de fuerza normal. Si el Bogdan no es una unidad irregular, podríamos interpretar que seguirá funcionando como un grupo de operaciones especiales, lo que revela de forma muy clara la razón de que, a escasas horas de ser desplegado en las zonas de combate, ya son sujetos de la atención de los analistas de seguridad y defensa. Los aparatos de propaganda occidental intentan posicionar la duda. Esa duda radica en cuestionar si los excombatientes de las fuerzas de defensa de Ucrania han actuado por su propia voluntad o si por el contrario lo han hecho bajo coacción rusa. Ningún organismo multilateral o medio de comunicación internacional ha podido confirmar la no voluntad de unirse a las fuerzas militares de la Federación Rusa de estos exprisioneros de guerra ucranianos. El gobierno de Volodymyr Zelensky no se ha pronunciado. A medida que el batallón avanza, su reputación se propaga entre las filas del enemigo. Los exprisioneros se están convirtiendo en sinónimo de valentía y resistencia. Su lucha se convierte en una fuente de esperanza de cambio en la región. Se están produciendo informes de inteligencia militar que indican la posibilidad de que puedan formarse más batallones de exprisioneros de guerra ucranianos en las regiones de Zaporizhye y Kherson. En la guerra todos tratan de sobrevivir lo mejor que pueden y ante la duda es válido pensar que entre los ucranianos que portan el uniforme de las fuerzas armadas de Ucrania hay quienes están listos surgir a esta oportunidad para servir sinceramente a Rusia. ¡Viva la Madre Patria! Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande